A ver la puta eh Lo tenemos que ver también la recta Por ese disco, todos los pies todo igual, así que por la ruda estoy correcto de la pieza para pegar la patada yo Por la ruda ¡A ver si no! ¡Ven a ver si se quedó! ¡Ven a ver si no! ¡Ven a ver si no hiciera! ¡Ven a ver si no! 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 ¡Ven a ver si, no! ¡Ven a ver si no! ¡Ven a ver si no! Encima del chavo le van a hacer un homenaje ¿Viste? Es oye la ante... van a hablar de un gran compañero mío Ahí estuvimos hablando, aquel es Cristian Boz, el que está con el cachorro ahí. De lo que están ahí va a estar ese, Marcelo Domínguez, que está allá. Que lo conocieron. De lo que están acá, después, bueno, a otros que no están. ¿Hasta la sisi?